Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, ¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos esta mañana con información en la línea telefónica, nos enlazamos con Rafael Rentería, adelante, Rafael. Muy buenos días, igual el auditorio que escucha Radio Sonora, tal vez de conocer que aquí en la colonia de Café Combate, en el centro de la ciudad de Hermosillo, cuando el Ignacio Costa Gutiérrez está iniciando con el arranque del programa Cobijando Hermosillo dos mil dieciséis, aquí en el centro de ahorita se van a entregar cerca de cuatrocientas cobijas a personas precisamente de esta colonia y de zonas aledañas, esto con el fin de poder, pues en este caso, mitigar un poco las fuertes simplemente sistematológicas y bueno, también el alcalde de dados estaba con hacer un mensaje a los ciudadanos también para que cuiden de en la manera posible a los a los niños y de las personas adultas, esto con el fin de que bueno, pues, se evite un tipo de enfermedad asociada con el frío. Berta, un reporte, buenos días. Gracias, Rafael, por otra parte, en Nogales, la empresa centenaria con presencia a nivel mundial Dormacaba, inició operaciones en Nogales con inversión de dos punto siete millones de dólares, empleará a más de doscientos trabajadores y generará cien millones de dólares en proveeduría, así lo informó el secretario de gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, ante empresarios y autoridades federales, el secretario de gobierno, en compañía del director ejecutivo de Dormacaba, Alfonso Soto, gerente de la planta Dormacaba Nogales y del alcalde de Nogales, David Cuauhtémoc Galindo, realizaron en días pasados el corte oficial de listón en las puertas de la empresa, ahí mismo dio la bienvenida a los directivos de la empresa a nombre de la gobernadora y agradeció tomar en cuenta tierras sonorenses para expandir su producción. Es el momento de la información aquí en Radio Sonora, los dejamos con Nathalie Montaño y regresamos con más noticias en una hora. Noticias Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno.